Don José, ¿tienes mi trófono apagado? Ahora sí. Ahora sí, ¿quién puede? Bueno, repito, buenos días para todos los compañeros y personas que en este momento están conectadas a la Red Patrimonio Ambiental de Antioquia. Quiero darles los buenos días también a los compañeros de la Asociación Agroambiental de Cáceres, ASOAC. Quiero darle un saludo especial a ustedes, don Gustavo, a la señorita Alina Suárez, que han estado con nosotros y nos están orientando en esta nueva experiencia de comunicación. Y quiero en general ofrecer esta charla en compañía de estos miembros de la asociación con el ánimo de darles a conocer, digamos, una problemática que se vive acá en el Bajo Cauca y pues casi en todas las zonas de sabanas de Colombia. Queremos hacer una presentación con el fin de que ustedes conozcan este tipo de problemática y que hasta cierto punto, pues, nos den algún tipo de observaciones o, digamos, consejos referente al tema que vamos a plantear. Quiero hablar un poco sobre la asociación que va a hacer la exposición, que es ASOAC, Asociación Agroambiental de Cáceres de Antioquia. Es una asociación creada en el 2014 por 25 miembros que nos graduamos como técnico de manejo ambiental. Esta asociación se ha movido y ha trabajado alrededor de algunas iniciativas de tipo ambiental. Digamos, hemos trabajado en la parte de educación ambiental, mantenimiento de microcuencas, establecimiento de higueros, reforestación, recuperación de suelos degradados por minería y campañas de limpieza en algunos barrios periféricos. Hemos tenido contacto con algún tipo de entidades como la Gobernación de Antioquia, Corantioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Santo Tomás y la Alcaldía Municipal de Cáceres. En cuanto a la charla que vamos a tener hoy, quiero referirme que vamos a hablar sobre el tema de la ganadería extensiva en el Bajo Cauca, su historia en Colombia y sus efectos en el medio ambiente. Inicialmente vamos a hacer un recuento histórico breve. Quiero hacer un cortecito, don Gustavo. ¿Nosotros en este momento nos están viendo allá o no? ¿Aló? Sí, sí lo vemos, sí lo vemos, pero si cree... Así está bien, perfecto. Sí, le escucho. Discúlpame. No, así está bien, bien, pues, siga con la charla. Sí. Ah, así nos están viendo. ¿Y la presentación también se está viendo, don Gustavo? No, en el momento no. Bueno, vamos a tratar de superar esta situación. Necesitamos... Disculpe un segundo. Sí, es que tenemos un problemita de conexión acá, don Gustavo, y es lo que no nos está permitiendo presentar las diapositivas. Ahí nos van a disculpar un poco, porque lo que pasa es que tenemos una conectividad muy difícil aquí en el palacio, y eso nos está molestando. Bueno, vamos a continuar con el tema de la charla, pero definitivamente se nos interrumpió esto porque no habíamos caído en cuenta sobre... sobre lo que nos está ocurriendo. ¿No tienes lo aparentado por acá? 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 Qué pena. Sí, vamos a mirarla aquí. Salimos un momentito. Compañeros, buenos días. Mi nombre es Orneri Martínez, soy el director de la Asociación Agroambiental de Cáceres. Un saludo cordialísimo para todos los participantes de este evento tan interesante. Con todo el amor del mundo y lo que significa el aprecio por las cosas que hacemos y por las que amamos, queremos en esta hora hacer la presentación, pero hemos tenido muchas dificultades de conectividad. Lo estamos intentando de varias maneras. Y entonces me gustaría, porque estoy intentando ahorita hacer la presentación, pero no tengo una buena conectividad. Está muy intermitente la señal de internet. Por tanto, estamos tratando de acomodarnos, les ofrecemos disculpas. Y aquí vamos a tratar de sacar esto adelante entre todos y les pedimos un poquitito de paciencia. Gracias. 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 ¡Gracias. Apaga la cámara, Jorge, que estás mostrando la cámara todo el tiempo. Apaga la cámara. Hola, hola. Yo te escucho. Sí, sí, habla. Hola, hola. Nada, se fue la internet. No ha llegado. Si presentan entonces problemas para presentar las diapositivas, no sé si tengan forma de enviárnoslas y se presentan desde acá. Vamos a enviarla por el WhatsApp. Estamos haciendo el intento de organizar porque realmente, pues normalmente no pasa que se vaya pues el fluido de internet, la señal de internet totalmente. Estamos sin señal, totalmente. Y eso es básico el tema de la presentación. Vamos a tratar de, porque entonces nos queda muy complejo porque tampoco hay internet para enviársela por correo. Igual nosotros aquí. Vamos a enviarla. Vamos a ver si es posible enviársela para que nos colaboren. Para que nos colaboren. Claro. Entonces ahí, pues para que nos colaboren y podemos de pronto desde allá nosotros... Lina, ahí se la estoy enviando al WhatsApp. Listo. Bueno, mientras empezamos la presentación. Nos pueden seguir hablando sobre la Asociación Aderro Ambiental de Cáceres. Sí, señor. Sí, señor. El compañero le va a continuar relatando algo referente a la asociación. Muy bien. ¿Me escuchan? Soy Orneris Martínez. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Lo he escuchado perfectamente. Ok. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Orneris Martínez, como les decía. Tengo la gran responsabilidad y esa grata responsabilidad, va a la redundancia de hacer parte de este proceso llamado ASOAC. Nosotros nos organizamos como grupo desde que decidimos hacer una formación profesional con el SENA. Somos hijos del SENA, de esa gran institución que significa tanto para nosotros los de bajos recursos de este país. Hoy tenemos ya, vamos para seis años de estar conformados. En este tiempo hemos tenido gratas experiencias y otras dolorosas también, puesto que estamos en una zona donde todo el patrimonio ambiental siempre sufre mucha degradación. Bueno, nosotros prácticamente lo que estamos haciendo es algo de corazón, algo que en la región ha sido muy difícil de implementar porque las condiciones ambientales son las que ofrecen la mayor medida de sustento de las familias, de las personas, hablando de la agricultura, de la ganadería, hablando de todas estas actividades, digamos, extractivas que generan un impacto negativo en el ambiente y nosotros decidimos hacer parte de esa solución y no seguir haciendo parte del problema. Por tanto, pues decidimos organizarnos, hemos tenido una muy buena relación con Corantioquia, que es la autoridad ambiental de nuestro territorio. Necesitamos también siempre el apoyo de las entidades importantes, de las administraciones municipales. Como decía José, hemos tenido experiencias con las, digamos, las universidades, Universidad de Santo Tomás, Universidad de Antioquia, incluso con la misma reforestadora integral de Antioquia como RIA, haciendo y llevando a cabo algunas iniciativas de educación ambiental, algunas iniciativas que hagan, digamos, un impacto y que ayuden a mejorar estas condiciones. Somos nosotros, los del Bajo Cauca, una región bastante señalada, bastante, de alguna manera, estigmatizada, pero también aparecemos en los primeros, digamos, registros de deforestación por todas estas actividades y hoy queremos enfocarnos prácticamente desde esas actividades, pues vamos a priorizar la ganadería, que es como tal lo que nos atañó hoy y es una de las cosas que queremos evidenciar, pero que queremos hacerlo en esas prefases. Queremos primeramente hablar de un contexto histórico, desde la historia de cómo el ganado vacuno, ovino, el ganado equino, sobre todo, llegaron a nuestro país y el ganado bovino específicamente. Y también vamos a ir haciendo como ese reconteo desde lo externo hacia lo que hoy es la región del Bajo Cauca. Entonces, ahí vamos a tratar de disponernos, pues hemos tenido esta dificultad con el tema de conectividad, pero esperamos que la podamos superar y que de alguna manera podamos sacar adelante este espacio, este propósito. Y bueno, le doy a cada uno la calurosa bienvenida desde el municipio de Cáceres, Antioquia, a la Asociación Agroambiental de Cáceres, Azoac. Estamos dispuestos y disponibles para, juntos, poder llevar a cabo iniciativas, propuestas, proyectos, que nos indiquen a nosotros una ruta clara para empezar a mejorar toda esta condición ambiental que de alguna manera se ha desmejorado, pero que sabemos que podemos recuperar y que es muy importante. A continuación, el compañero José, podemos empezar, no sé si todavía ya tenemos la forma de proyectar desde allá, no sé si llegaron, llegó la presentación para que nos colaboren desde allá. Sí, ya, en un momento les voy a hacer la presentación, sino que me están descargando la diapositiva. Ok, entonces ahí vamos a ir poco a poco, le agradecemos muchísimo, le ofrecemos disculpas a todos. Son situaciones que se salen de las manos porque últimamente no sabemos qué está pasando con este tema de la internet, de la señal específicamente, acá en la región. Entonces, debemos sobreponernos a todo esto y continuar porque todo esto son los obstáculos que se presentan a la hora de hacer lo que creemos correcto hacer. Sí, buenas. Nuevamente con José Olmos. Quiero agregarle un poco más a la información que nos da el compañero y a los datos importantes que hemos, digamos, vivido desde la Asociación Agroambiental de Cáceres, Azoa. Y comenzarles pues que nosotros vemos con buenos ojos este proceso de la Red de Patrimonio Ambiental de Asociación porque, digamos, es una forma de nosotros conocer, digamos, las problemáticas que se presentan en los demás municipios del departamento y poder compartir, digamos, este tipo de experiencias que se han tenido y que se seguirán teniendo porque considero que es una red importante. en donde podemos compartir de pronto algunas experiencias que podrían ser de beneficio para los demás municipios que hasta cierto punto no hemos llegado a tenerlas. Entonces, no, de todo modo agradecer a don Gustavo y a esta joven Lina que, pues, de alguna manera humildemente nos ha llegado y nos ha propuesto, nos ha dado la oportunidad de nosotros participar en estas actividades, digamos, aunque sea de tipo virtual, pues, nos estamos conociendo y de alguna manera con esta modalidad de la virtualidad, pues, podemos avanzar bastante. Increíblemente, increíblemente podríamos decir que hemos avanzado tal vez más que lo que hacíamos cuando no teníamos el sistema de virtualidad, porque, de pronto, si no es por esta oportunidad, no estamos en este momento compartiendo lo que hacemos. De todos modos, es como decirles que vale la pena continuar en el proceso este que nos propone la Red Patrimonio Ambiental de Antioquia. Gracias. Bueno, quiero preguntarle, yo creo que ya está disponible. Sí, ya está la presentación. Ya está la presentación. Pero, a ver, ya está acá. Sí, listo. Entonces, usted me la va a ir pasando. Sí. Bueno, nuevamente aquí hacemos, digamos, la presentación. Red Ambiental de Antioquia, ganadería extensiva en el Bajo Cauca, su historia en Colombia, y su defecto en el medio ambiente. Quiero comentarles que hacemos hoy un breve recuento histórico porque la ganadería ha tenido un proceso, un proceso muy largo en el transcurso de su... En el transcurso de su llegada, de su salida de España y llegada a América. Hola. ¿Me escucha? Sí, bueno, entonces aquí la asociación hace ese breve recuento y iniciamos diciendo que la ganadería llega a Colombia a través de la conquista de los españoles. Entonces, conocemos el proceso histórico de la ganadería en España y desde allí de España, ya con un desarrollo bastante grande en extensión en ganadería. Sí, para que me da el favor y me pase la segunda diapositiva. Por favor, esto no creo que no está funcionando. Gustavo, discúlpame. Sí. Hola. Sí, le estamos escuchando. Sí, es que quería como para que me hiciera el favor y me pasara la segunda diapositiva. Perfecto, ya Lina la va a pasar. Bueno, don José, usted está viendo la exposición, qué pena. Estoy viéndola, sí, señor. Bueno, Liza. Sí, yo estoy explicándole en cortas palabras lo que pasó con la ganadería desde España, que llega a través de los españoles, los conquistadores, traen estos ganados hasta la isla de la española, que hoy en día se llama, son las islas de Haití. Y de ahí de Haití el ganado entra al continente, a través de la zona de Santa Marta y se introduce directamente al continente con dos propósitos. El propósito principal era el de alimentar a los conquistadores y a sus ejércitos. Y el segundo, tal vez más importante, el de usarlo como elemento de dominio de territorios que arrebataban a los nativos y que expandían cada día para la destrucción de sus cementeras o cultivos de sustento. Por favor, me pasa la siguiente diapositiva. Sí, me da al favor la anterior, discúlpeme. Bueno, exacto. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos mirar que estos españoles allá en España utilizaban la ganadería para que destruyera las cementeras, obligándolos a emigrar a los aldeanos o parceleros que estaban alrededor de la grande ganadería. Es generalmente para que ellos emigraran a las zonas de montaña. Es decir, los asolaban con su ganadería para que ellos abandonaran los pequeños predios y tuvieran que desplazarse y dejarles las tierras para ellos ensanchar sus grandes extensiones de ganadería. Bueno, finalmente, entonces ya estos españoles al llegar a América, dígese, la vieja institución española de la derrota o libertad de los rebaños para invadir los cultivos durante el tránsito de un lugar a otro, se trasplantó a América y contribuyó a que los terratenientes ensancharan sus propiedades. Eso significa, hay un término muy conocido en las ganaderías de los llanos y por acá en la costa, incluso en las zonas de la Mojana y las sabanas de Sucre y Bolívar, el término derrota dentro de los vaqueros, o sea, las personas que llevan un buen lote de ganado y terminan diciendo, se me derrotaron tantas reces. En España, estos señores movían intencionalmente un lote de ganado de un lugar a otro con el fin de derrotarlo, es decir, sacar 10, 20 o 50 reces y hacerlas de que reventaran los alambrados o las cercas de los pequeños ganaderos para que acabaran con los cultivos y las cosechas y finalmente eso los hiciera decepcionar y abandonar sus tierras para luego el ganadero apropiarse de ellas. Fue una táctica que vino directamente desde España y se estableció acá en América, propiamente aquí en las zonas donde nosotros nos encontramos. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Continuando con el tema, estas razas de ganado que llegaron de España se introdujeron y vinieron directamente desde las provincias de Galicia y Extremadura. Allí en ese lugar era donde en España se tenía la mayor concentración de ganado y desde allí fue donde se trajeron hasta la isla a la española o Haití, ese ganado que finalmente terminó en América y por acá, por esta zona, entraron a Santa Marta y llegaron a los valles del César, sabanas de Bolívar, Ayapel y finalmente al Bajo Cauca. Por favor, la otra diapositiva. Bueno, terminando ahí con la parte histórica, fue muy breve porque esa historia de la ganadería es una cosa inmensa y tiene muchos detalles, pero quisimos hacerlo así para dejar la inquietud de cómo llegó el ganado y el conocimiento de que el ganado vino de España. Vamos a hablar sobre la importancia de la ganadería en Colombia. Aquí tenemos unas imágenes de carne y leche y subproductos de la leche como una presentación de las tantas maneras como se presenta la carne acá en Colombia. La ganadería representa una de las actividades más importantes en Colombia y en nuestra subregión, no solo por sus aportes directos a la alimentación, sino por todas aquellas actividades derivadas a partir de la transformación de los productos. Ahí vemos eso. Por favor, la siguiente diapositiva. La actividad ganadera contribuye a la economía local generando empleo y utilidades al sector rural. Además, su papel indirecto en la producción industrial. Por acá vemos parte de lo que son los productos que se sacan del ganado. Acá vemos unas pieles ya curtidas. Sabemos todo lo que se hace con estas pieles curtidas. Ahí podemos ver las maletas, zapatos, correas y mil cosas que se hacen con cueros o con pieles. También vemos las fuentes de empleo que genera la ganadería. Aquí podemos ver una joven allá trabajando en la parte, tomando datos o posiblemente pueda ser una veterinaria tomándole datos a una red que vemos dentro de la manga. Y también podría ser un técnico que está recetando o haciendo algo referente a estos animales. Aparte de este tipo de empleos, también tenemos las personas que trabajan, los potreros, los que tiemplan los alambres, los que ordeñan. Todo esto es mano de obra que genera la ganadería. Por favor, la siguiente. En el Bajo Cauca, la comercialización permanente de animales en pie, en fincas y subastas de la región y la producción de carnes en canales, en el frigorífico, surte la demanda local y regional de carne. Sabemos que acá en el Bajo Cauca, en Caucasia, tenemos un frigorífico que sacrifica cientos de reces semanalmente y que esta carne se utiliza en la zona, en el departamento. Incluso el frigorífico tiene algunos negocios de exportación hacia otros países como Rusia. También sabemos que esta es una empresa que genera muchos empleos en el Bajo Cauca, se podría decir. Aquí se manejan empleos como mano de obra dentro del mismo frigorífico. Los transportadores son empleados también que dependen directamente de esta economía de la ganadería. Entonces, generan bastante empleo. Por favor, la siguiente. Bueno, hasta este punto lo acompaño yo. El compañero Ornedi Martínez va a continuar con la presentación y pues estamos en contacto. Ah, bueno, sí, por favor. Cáceres se destaca como el octavo municipio con mayor producción en ganadería bovina de Antioquia, con 77.993 cabezas de ganado, reces, que son criadas en 590 fincas. Después de municipios del norte, Urabá y Magdalena Medio, en cuanto a la ganadería bufalina, somos el sexto municipio productor con 3.253 cabezas de ganado producidas en 18 predios. Son datos del ICA y de las evaluaciones agropecuarias de 2019. Sin embargo, nuestros problemas ambientales derivados de esta práctica son de grandes dimensiones. Ahora sí, continuando con eso. Por favor, la siguiente. Bien, buenos días. ¿Me escuchan allí? ¿Me escuchan? Vamos a conectar la batería. Sí, perdón, hago una interrupción. Vamos a hacer un pequeño cambio en la presentación. Espérame dos minuticos para yo seguir presentando. Espérame dos minuticos para yo seguir presentando. Espérame dos minuticos para yo seguir presentando. Bien, voy a dar cosilla. Espérame dos minuticos para yo seguir presentando. Gracias. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Voy por acá. Sí, perfectamente, yo voy a continuar. Con mucha responsabilidad y mucho respeto, puesto que son temas que pueden herir susceptibilidades o apreciaciones distintas, ¿verdad? Entonces es necesario asumirlos porque son situaciones reales y que debemos afrontar y ojalá juntos, en comunidad, en unidad, para poder buscarle posibles soluciones. Entonces, la ganadería en el Bajo Cauca y sus efectos nocivos en el medio ambiente o en el ambiente, como nosotros lo llamamos. El primer efecto o la primera situación contraria que genera la ganadería es la deforestación. Allí lo tenemos como punto número uno. Dice de la siguiente manera, ha significado la destrucción y exterminio de miles de hectáreas de bosque tropical húmedo, los cuales cubrían la zona de influencia de los ríos Cauca, Nechi, San Jorge, Man y otros de menor caudal, exponiendo así la corteza del suelo, facilitando su degradación. Entonces, esta zona del Bajo Cauca, por su ubicación geográfica, que está terminando lo que es la zona de laderas, de cordilleras y empiezan entonces ya los inicios de la sabana que van llevando hacia la mojana sucreña y bolivarense. Allí en ese valle han existido, pues, por todos los tiempos bosques que han sido talados de una manera indiscriminada para poder ir abriendo el espacio para la ganadería. Desde ese punto de vista, nosotros, como región del Bajo Cauca, no hemos tenido una regulación, no hemos pensado en cómo articular el desarrollo a la sostenibilidad. Y el tema de la ganadería ha sido bastante, digamos, causante de muchas problemáticas. Esos bosques hoy día han desaparecido, solamente quedarán algunos relictos. La mayoría están ya siendo potreros y sabemos que el potrero es considerado como el inicio del desierto. Entonces, podemos ver que esta situación nos ha ubicado en los primeros deshonrosos lugares de deforestación en el país, ayudado también por la minería y los cultivos de uso ilícito, sin olvidar también la agricultura que también se da en la región. La ganadería es uno de los principales factores. El Bajo Cauca siempre ha estado en los primeros lugares de deforestación del país. Ya lo nombraba que la minería y los cultivos de uso ilícito y la misma agricultura también han sido coayuvantes en este proceso. Pero la ganadería tiene gran importancia porque la ganadería ha sido extensiva, digamos, teniendo pues en consideración de todo lo que significa esa palabra de extensión, porque desmedidamente se han deteriorado los ecosistemas y aquí lo vamos a ir viendo poco a poco. Le pido el favor de que me pase la siguiente diapositiva. En el segundo lugar, hemos encontrado el detrimento del patrimonio hídrico. Con la expansión de esa frontera ganadera, se ha desmejorado la riqueza hídrica que poseemos en la región. Nosotros, la subregión del Bajo Cauca, ya allí les nombraba los ríos que, digamos, de un tamaño considerable, incluso el río Cauca es el segundo río más importante del país. Tenemos una gran riqueza hídrica. Tenemos otro potencial que es la riqueza hídrica subterránea. Toda se ha visto, de alguna manera, afectada por este tema de la ganadería. Dice que se ha ocasionado la disminución y sedimentación de los cauces. Es decir, todo lo que se ha podido, digamos, mover con el tiempo, la erosión y todas estas cosas, han afectado los cauces, la alteración en sus características físico-químicas. Quiero decir, por ejemplo, el agua, por naturaleza, es inolora, incolora, insabora. Pero donde la ganadería ha empezado a impactar, ha generado un cambio sistemático, un cambio notorio en la calidad del agua. Entonces vemos que habían algunas fuentes que eran cristalinas, que tenían esas condiciones para poder ser aprovechables, incluso para el consumo humano. Y en este momento es imposible, puesto que los lotes de ganado, los rebaños de ganado, están haciendo uso de ellas y allí se genera toda esa turbidez, la contaminación con sujeces, con la orina, son animales, que a la hora de ir a beber el agua, a usar el agua, entonces también utilizan ese tiempo para defecar, para hacer sus necesidades fisiológicas y eso va contaminando el agua. En cuanto a eso, hablamos de las características físico-químicas y otra ha sido el desvío de los cauces y también se hacen represamientos para abrevaderos del ganado. Es decir, había un riachuelo o una fuente de agua, de pronto no muy significativa, puesto que el caudal no es muy grande, entonces lo que se hace es que se hace un hueco, se le pone un, digamos, un tapón, se hace una represa para que el ganado tenga mayor cantidad de agua, pero de ahí hacia abajo el agua no puede fluir, puesto que ya está tapado, puesto que ya no tiene la capacidad de seguir fluyendo y entonces el riachuelo hacia abajo ya empieza a desaparecer. Entonces, es el segundo, la segunda afectación que encontramos es el detrimento al patrimonio hídrico. Regáleme la siguiente, por favor. Otra situación con respecto al patrimonio hídrico tiene que ver con algo que es muy grave y que quizá no se dice mucho. Creo que me ha correspondido la parte un poco pesada de este asunto, puesto que estoy sacando algunas cosas que son evidentes y que incluso se viven, pero que normalmente no se dicen. Y este es el drenado y secado de humedales y ciénagas que cumplen con una función vital en el equilibrio del ambiente. Todos sabemos, ¿cierto?, que los humedales y las ciénagas están cumpliendo una función súper importante, que son parte de ese equilibrio y que a través de la ganadería, como vemos ahí en la fotografía, con las retroexcavadoras, se ha llegado a la necesidad de, quizá la necesidad, pues entre comillas, de los ganaderos, de los grandes terrapunientes, de drenar esos espacios que han sido por años, por miles de años, espacios donde se reproduce la fauna, la flora, donde vemos aquí, aquí tomamos, por ejemplo, dice que dejando como saldo la desaparición de ecosistemas que albergaban especies de flora, especies sínticas, de reptiles, de mamíferos, y algo también importante que es la bifauna, es decir, las aves que utilizan esos espacios para vivir, para reproducirse y para mantener. Entonces, lo más grave de esto es que algunas de estas especies están o en peligro de extinción o son endémicas, es decir, que solamente las podríamos encontrar en algunos sectores, en algunos territorios, especialmente en nuestros territorios. Entonces, el drenado y el secado de humedales es otra situación bastante crítica porque sabemos que los humedales son básicos para la vida del ser humano, para la sostenibilidad ambiental. Quiero también, quise también allí resaltar un asunto que habla de, con un punto especial a considerar en la parte de abajo, la introducción de una especie foránea como el búfalo, animal que impacta directamente a los humedales, causando el desplazamiento o muerte de las especies naturales, es decir, de las especies que allí han vivido y que ese es su lugar, que ese es su casa, ocasionando la compactación del suelo húmedo, perdiendo la porosidad y su función hidráulica. Allí vemos la imagen, el bufalino necesita o es apto, mejor dicho, para vivir en estas zonas húmedas, en estas zonas donde hay estos espejos de agua, donde hay estos humedales, estas zonas inundables, ellos allí es donde se sienten como en un pedestal, esa es su zona de confort. Entonces ellos, al ser animales con altísimo calor, siempre están afectando los humedales. Ahí vemos una fotografía. El búfalo tiene una condición y es que llega a los humedales, empieza a caminarlos, empieza a andar en ellos, empieza a bañarse en ellos, allí defeca y orina. Y hay una situación con la orina del búfalo y es que es muy alta, es muy alta en amoníaco y en otros productos químicos que de alguna manera ellos segregan por su orina. Y allí van contaminando el agua y nosotros en la región hemos podido ver que se arriesgan animales como las tortugas, por ejemplo, a cruzar las vías, las encuentran en los caminos, las encuentran afuera, las babillas, las iguanas, usted ve los chigüiros, animales, digamos que se sienten desalojados como cuando hay un desplazamiento. Eso es bastante grave y es una situación que se viene presentando en la región. En cuanto a la compactación del suelo, es considerable, puesto que estos animales empiezan a revolcarse allí, ahí se ve cómo esos animales se bañan, tienen una, digamos, una forma muy parecida al cerdo salvaje también, se bañan allí pero obviamente con un cuerpo muy pesado, con unos cascos muy pesados y que empiezan a cerrar esa porosidad, esa porosidad que tiene el suelo y sobre todo los humedales y allí cumplen una función hidráulica que a través de ese peso, de esa presión del agua, pueden llevar a través de todos esos oídos y de todas esas fisuras que tiene la tierra, agua hacia las zonas mucho más altas. Entonces, qué importante es que consideremos todo esto. Le pido el favor de que me pase a la siguiente. El punto 3 dice compactación, erosión y pérdida de la productividad del suelo. Es algo muy parecido a lo que venía diciendo. Es como el complemento. Dice el ganado bovino, equino y bufalino son animales de peso considerables. Que en su edad adulta pueden alcanzar una masa corporal que oscila entre 400 y 950 kilos o más. Lo cual significa que los terrenos utilizados para el pastoreo sufren una compactación, perdiendo su productividad, aplastando los microorganismos que descomponen la materia orgánica y eliminando la porosidad del suelo, disminuyendo la recarga de los acuíferos. Entonces, en algunas zonas también sabemos que se está presentando esta situación, que ya no hay la porosidad en el suelo, que estos animales muy pesados, vemos acá un bovino, un equino y un bufalino. Este tipo de animales, al ser pastoreados en estas zonas, compactan el suelo, son animales muy pesados y eso va generando, digamos, unos efectos secundarios. Ya no tiene la misma productividad los microorganismos que descomponen ahí esa zona para generar la materia orgánica, ya son aplastados o tienen que movilizarse, digamos, a ciertos lugares muy reducidos y también eliminan la porosidad y entonces la zona de recarga de los acuíferos ya no tiene la misma posibilidad y por tanto vemos que los caudales de los riachuelos empiezan a disminuir. Regáleme la siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen y tiene un escrito que dice por la morfología de sus extremidades, pezuña o casco hendido, son como dagas castigando al suelo, generando zanjas y senderos que no existían y que de todo ese material removido, al llegar la lluvia, se traslada a las zonas más bajas, al lecho de los ríos, quebradas y riachuelos. Entonces hemos venido hablando de lo que es las afectaciones al recurso hídrico y aquí esta imagen habla por sí sola. Vemos cómo un potrero que está dedicado al pastoreo de ganado vacuno específicamente, cómo sufre, digamos, una transformación. Vemos allí cómo se ven esos cientos de líneas que son senderos, son nuevos caminitos, son sitios que no estaban así cuando era bosque, pero que ahora son para el ganado poder alimentarse en las cuestas, en las laderas y allí se van haciendo este tipo de caminos. ¿Qué creemos entonces que pasó con esa rebanada de tierra que se salió de suelo, que se saqueó de esos lugares para poder hacerlo andable? Pues obviamente el agua y en esta zona donde tenemos también fuertes lluvias, donde tenemos las pendientes, porque estamos ubicados en zona que está entre el cañón de lo que es el río Cauca con la parte más baja de lo que es ya la confluencia de los ríos Magdalena y Cauca. Entonces, existe esa problemática y es que se nos está erosionando muchísimo el suelo y eso es lo que va a dar directo allí a los cauces de los ríos y entonces empieza toda esa sedimentación y vemos también cómo se transforma el paisaje. Le pido, por favor, que me pase la silla. Aquí hay algo importante que quizá no se considera mucho también y es que como punto número 4 tengo emisiones de gases de efecto invernadero. Dice, se ha considerado que la ganadería bovina es responsable del 14.5 del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se puede comparar con el sector transporte. Imagínese. Según la Fundación Vida Sostenible, el ganado vacuno y ovino en todo el mundo libera al espacio casi la cuarta parte, es decir, 115 millones de toneladas al año, ahí no está la palabrita, pero es al año, de los gases de efecto invernadero por la alta cantidad de metano que liberan en su proceso digestivo. Entonces, el ganado, aparte de que tenemos que talar, de que afectamos el agua, de que hemos disecado los humedales, también tenemos esa problemática de las emisiones de gases. Esto ha sido ampliamente discutido y algunas oposiciones, pero se ha podido comprobar de que se está haciendo. Imagínese que un dato que encontraba a la hora de investigar dice que una red puede más o menos en un día expulsar entre 3 y 4 litros de gas metano por día. Imagínese si nosotros en Cáceres, para ser solamente, por decir algo, nosotros en Cáceres tenemos un censo de 77.993 reces, digamos, de ganado vacuno normal y 3.253 de bufalino. Sería un total de 81.246. Eso quiere decir que si eso lo multiplicamos por 3.5, es decir, diariamente estaríamos pensando que al año una vaca estaría teniendo unos, más o menos, unos 1.277.5 litros de emisión de gases hacia el ambiente y eso al año daría unos 103.791.665 litros de metano. Es una cosa espeluznante, pero que no se considera que no se ha tenido como algo importante. Entonces, eso es algo que también debemos considerar puesto que se ha comparado, se compara que las emisiones que emite el mero ganado bovino está, digamos, a la par con el sector transporte. Nosotros vamos por las carreteras y vemos cómo es el sector carga, por ejemplo, sin generar en ellos de pronto una mala respuesta por lo que voy a decir. Vemos algunos camiones que emiten muchísimos gases oscuros y nosotros pensamos qué contaminación tan grande, pero lo de la vaca es silencioso. Quizás no se ve, quizás no se nota, pero está haciendo una afectación impresionante. Allí tengo como un dato en la parte de abajo. La ganadería es responsable del 64% de las emisiones de amoníaco contribuyendo al fenómeno conocido como lluvias ácidas y al acidez de los ecosistemas. Es decir, la lluvia ácida se genera a partir de las grandes descargas de amoníaco y luego esa lluvia cuando cae empieza a acidular o a presentar acidez en los ecosistemas. Vamos a pasar a la siguiente. Como número 5, entonces tenemos el uso de agroquímicos. Dice, otra de las problemáticas relacionadas con la ganadería extensiva, el uso de matamalezas, pesticidas, insecticidas y abonos químicos los cuales contaminan el entorno, deteriorando el suelo, el agua y el aire que necesitamos para vivir. El uso de medicinas y complementos nutricionales, buscando mejores rendimientos. Además, en sus heces se proliferan insectos que sirven como transmisores de bacterias y gérmenes. Entonces, el tema de los agroquímicos y el tema de estos insectos es también bastante importante, es muy considerable porque así estamos nosotros mismos contaminándonos, autodestruyéndonos y esto se da alrededor de varias actividades, es verdad, alguien podría decir, bueno, no es solamente por la ganadería, pero la ganadería desde hace mucho tiempo ha estado también incursionando y con todo el tema de lo que es los rendimientos, lo que queremos buscar mejores ofertas y mejores posibilidades para los rendimientos en el animal, tanto como en carne como en leche, estamos haciéndole, digamos, un perjuicio a nuestro propio cuerpo porque puesto que todo lo que le inyectamos o le damos a un animal, luego lo consumimos nosotros. a la hora de comerlo, entonces allí en el consumo de la carne también vienen algunas cuestiones con efectos secundarios para nuestra salud y que se van volviendo cada día más complicados. Entonces, mirar hasta ahí que también esos cinco puntos que miramos, como le digo, con mucho respeto, con mucha conciencia, con mucho compromiso ambiental y no quisimos quedarnos allí sino empezar también a manifestar algunas posibilidades que nosotros hemos visualizado en la región que nosotros hemos visto posibles, que nosotros creemos que se pueden implementar y que todas estas adversidades se pueden llegar, digamos, a contrarrestar, pero tenemos que armar equipo, tenemos que trabajar juntos y tenemos que hacerlo muy respetuosamente por cada uno de aquellos que de pronto tienen vicisitudes diferentes o visualizan de diferente forma las actividades sabiendo de que no podemos nosotros considerar erradicar la ganadería, al contrario, tenemos que buscar un uso sostenible para que podamos seguir teniendo esa buena ganadería, esa ganadería amigable y así poder llevar a cabo esa actividad y tengamos esos buenos resultados. Entonces, a continuación, le presento a nuestro compañero Elías Terán, él va a hablar de lo que, de las posibles alternativas que podría generar una alternativa de lo que es una ganadería, perdón, una ganadería sostenible, lo que nosotros hemos visualizado y hemos visto y entonces a continuación con el compañero Elías. Elías, bienvenido. Ok, bueno, muchas gracias a todos, qué bueno estar aquí con ustedes, compartir un poco esta experiencia de esta reunión, cierto, que nos acerca a pesar de las distancias, pues aquí estamos utilizando la herramienta que nos facilita interactuar. Quiero pedirle el favor que me confirme como una prueba de sonido, si alguien tiene algún problemita o podemos continuar. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bueno. Mi nombre es Elías Terán, me hago parte de la asociación ASOAC. Es un gusto estar con ustedes en este momento. Escuchamos la intervención de Ornedis, el compañero Ornedis, y de alguna manera, pues todas las cosas que él nos mostraba es como para decir uno de cierta manera, bueno, apaguemos y vamos porque esta situación se pone bien difícil, cierto, dado que él de pronto nos manifestaba algunas situaciones que se tornan bastante desfavorables en cuanto a la producción de ganado, de bovinos, bufalinos y todo este tipo de ganadería. Pero bueno, no todo está perdido, cierto, hay que mirar la posibilidad de rescatar el tema ganadero, dado que el tema ganadero durante muchos años es una práctica milenaria, por decirlo así, que nos ha permitido subsistir, cierto. Escuchamos historias de nuestros padres, los cuales ellos de alguna manera decían, hombre, nosotros nos levantamos toda esa familia, fue trabajando en fincas y haciendo de las fincas una economía sostenible para todos. Entonces, no podemos dejar perder esas prácticas que de alguna manera nos ayudan en cuanto al sostenimiento de nuestras familias y que es muy evidente que Colombia, el sector ganadero, aporta una economía sostenible muy importante. Entonces, dado ese tipo de cosas, pues nosotros hoy queremos también rescatar que pueden existir algunas prácticas que nos pueden ayudar a mejorar todo este tema de la producción ganadera y, ¿por qué no?, pues mantener ese equilibrio del cual hablaba ahorita el compañero que terminó con ustedes hace poco, decía que se necesitaba un equilibrio, bueno, el desequilibrio es el que queremos hablar ahorita mismo. Entonces, a continuación, pues vamos a encontrar algunas posibilidades que nos permitan tener la producción que se necesita, pero también mantener un equilibrio que nos ayude a estar en un estado asociado en este ambiente que todos lo necesitamos para subsistir. Es por eso que nos convoca hoy esta reunión, porque hay que aplicarle. Entonces, si es tan amable, me pasa a la próxima diapositiva. Porque hoy nos convoca la red, ¿cierto? Entonces, dice, aquí, esta presentación dice que la implementación de sistemas hipopastoril se conoce como una de las principales alternativas que nos ayuda a mantener ese equilibrio ecosistemático, ¿cierto?, donde podemos tener una producción amigable con el medio ambiente. Decía el compañero Olmos al principio, ¿cierto?, que este comportamiento milenario de cuando hubo la conquista y todo eso se buscó fue prácticamente como ofender y de alguna manera replegar o retirar los nativos, lo que de alguna manera sostuvieron por miles de años todas estas tierras colombianas y, ¿por qué?, de América, pero que se convirtió en una mala práctica. Pero hoy, muchos años después, estamos viendo, estamos viviendo las afecciones y por ello todo el tema del cambio climático, de extinción de muchas especies, todo ese tema, ¿cierto? Y no es mentira que el tema de la tala y de todo ese cuento con la ganadería extensiva ha cooperado en gran manera a eso. Pero hoy, ¿cierto?, nos convoca... Sí, nos convocan porque existe un proyecto o está llegando acá a la subregión de Bajocauca, un proyecto donde va a beneficiar una cantidad de predios con unas miles de hectáreas o con... que nos van a ayudar a mitigar en gran manera esta afección, ¿cierto? Dice, entonces, se considera la principal alternativa para mitigar los efectos nocivos en el medio ambiente. Entonces, dice, por lo que hoy está a punto de entrar en ejecución un proyecto de... en esta región, ¿cierto?, operada por RIA que impacta una cantidad de predios. Entonces, lo que buscamos con esto o lo que le queremos presentar con el medio de sistemas silvopastoril, hombre, es que pueda haber ese equilibrio, ¿cierto?, podamos ayudarnos. Mire que el tema boscoso es el que nos permite todo el recambio de aire, de oxígeno, pero también no podemos negar, ¿cierto?, que el tema de pasturas y todo esto es necesario. Entonces, es buscar como que existan especies de pastos y existan especies de arbóreas que nos permitan, nos permitan mantener una buena producción y también nos permitan mantener un equilibrio en el clima, en el ambiente, sin dejar atrás el tema hídrico, hacer las protecciones, bosques protectores en las áreas de nacederos o de nacimientos de fuentes hídricas. Entonces, es llegar a una práctica que nos brinde la posibilidad de subsistir todos y como dice la Constitución de 1991, que nos permita tener un patrimonio que podamos entregarles a nuestros hijos sin necesidad de estar comprometiendo demasiado todo el beneficio de ellos. Si es tan amable, por favor la próxima diapositiva. Aquí vemos otra posibilidad, otra posibilidad de hacer un tipo de economía que nos ayude pues a mantener, dice entonces, que es el ganado semiestabulado o también el estabulado, es cierto, impulsar una iniciativa ganaderas en pequeños espacios con el rendimiento a través de consumo de pastos de corte, de bancos de proteínas, todo eso. Bueno, en Colombia si ustedes buscan por internet o si buscamos por internet vamos a encontrar una cantidad de experiencias donde nos muestran que si es posible que en pequeños espacios y lo decía el compañero Nedi, con las grandes extensiones y el pastoreo a cielo abierto, simplemente lo que vamos a tener es compactación del suelo y un poco, bueno, listo, con los pequeños espacios lo que buscamos es tener un laboreo del suelo más fácil, con menos inversión y quizás con una cantidad de forraje sin quizás, es una cantidad de forraje mucho mayor, ¿cierto? que simplemente lo que nos nos convoca es a tener personal que nos ayude a preparar este tipo de encilos, de heno, ¿cierto? o de bancos de proteína o bloques multinutricionales como los conocemos también que nos permita desarrollar la contextura física del animal o del ganado para que nos permita una mayor producción o una mejor producción. Entonces, tenemos experiencias en el país donde vemos fincas pequeñas con producción equivalente a fincas grandes. Entonces, aquí no se trata de pronto de cambiar la economía, sino es cambiar la forma de cómo vamos a generar una economía sostenible. Es dejar de pronto esa mentalidad milenaria que traíamos donde la razón era contratar gran cantidad de personal y deforestar bastante para poder tener grandes pasturas a cielo abierto. Ahorita lo que estamos convocando es con esta presentación es a tomar conciencia y hacer buen y mejor uso de los suelos. ¿Cierto? Así permitimos reponer nutrientes al suelo y un montón de actividades que nos permitan ser más sostenibles y tener mejores pastos. Ahorita encontramos una cantidad de pastos que tienen un alto nivel proteínico ¿Cierto? O proteico que nos ayuda a que el animal sea completamente sostenible y tener mejor producción tanto lechero o doble propósito o de carne. Si es tan amable continuamos. Bueno serían pues como que esas dos las que estamos mostrando por lo pronto que existen más pero también queríamos ir porque es que las personas o los los grandes hacendados o los finqueros dicen bueno pero nosotros sencillamente lo que nos proponen es cada día el gobierno dice que cuidemos que cierto pero no vemos entonces lo que buscamos aquí es que existan unos alivios tributarios e incentivos ¿Cómo? Hombre vamos a hacer propuestas que nos permitan presentar a las autoridades competentes unas iniciativas que busquen alivios tributarios al productor en su propiedad que tengan en propiedades que tengan zonas de gran interés ambiental como son humedales ciénagas bosques además incentivarlos para la protección de estas zonas encontramos experiencias encontramos predios donde existen unos lotes de humedales o bosques o eso que son unos ecosistemas privilegiados con grandes especies pero entonces el dueño del predio dice bueno listo yo les presenté el puesto pero a cambio de qué si me toca pagar impuestos y hacer un montón de cosas bueno lo que buscamos aquí es proponer que existan estas iniciativas ahora conocemos también que ya existen unas pero no las no las tenemos en la subregión entonces lo que buscamos aquí es que unifiquemos esfuerzos conceptos y hombre toquemos la puerta es que hay muchas hay muchas entidades cierto regidos por el ICA por el Ministerio de Agricultura la Gobernación de Antioquia incluso de las mismas alcaldías o por la nación son programas son secretarías que hay que tocar hay que tocar puertas esto aquí no se trata de que cada quien tire la piedra con la fuerza propia sino que unifiquemos fuerza y miremos cómo podemos hacer esas peticiones o cómo cómo proponemos cómo nos ayudamos para que estas personas que hacen un favor ambiental puedan tener también retribución o incentivos para la protección de estas de estas zonas si es anamable la próxima correcto entonces es ahí donde tenemos que unificar esfuerzos y tenemos que ser muy disciplinados también en esto en hacer un plan de ordenamiento ganadero implementar programas o planes que nos permitan establecer una ruta de acción controlada medir y regular las acciones a seguir con protocolos establecidos según su línea de producción evitando abusos y desórdenes en la implementación de las actividades o de la actividad ganadera es ahí donde tenemos que ser unificados o unificarnos o mirar la posibilidad cierto de que empecemos desde la parte legislativa o cualquier ente de control cierto cualquier ente legal que nos ayude con esto porque existen muchas normas ambientales existen muchas normas cierto hay una cantidad de normas pero la intención no es que llegan tantas normas como dice el viejo conocido el rango la intención aquí no es que llegan muchos caciques y pocos indios sino que aquí lo que se busca es que nosotros todos tengamos el apropiamiento de todo lo que significa el valor que tiene la economía ganadera y empecemos a trabajar en ello y empezar a tocar pues la cabeza desde el gobierno central todo lo que legisla a favor de esto y buscar la forma de que todos tengamos la posibilidad de tener una economía limpia sostenible es por ello que muchas veces se trata de mezclar todo este tema mal señalado de la ganadería con otros temas ilícitos todo este montón de cosas es por ello porque muchas veces no existe ese orden cierto no existe tampoco con esas posibilidades para que podamos hacer las cosas de la mejor manera bueno de alguna manera pues sabiendo que el tiempo apremia acortamos acortamos bastante pues dado que al principio hubieron muchos inconvenientes técnicos pero afortunadamente ya estamos cerrando o cerramos por aquí voy a darle paso al compañero José que fue el que abrió toda esta toda esta tertulia o todo este todo este hablar para que vamos cerrando por aquí porque el tiempo apremia entonces de mi parte agradecerles mucho por este espacio y fuimos un poco breve quizás en esta última fase pero lo que buscamos es crear un poco de de conciencia y expectativa a mejorar todo este todo este tema muchas gracias hola bueno hasta aquí traemos la charla que hemos propuesto y bueno esperamos haber dejado en ustedes inquietudes referente al tema de la ganadería extensiva en el bajo cauca y digamos en todo el país porque verdaderamente esta esta práctica económica es bastante bastante nociva con esto no quiero decir que vamos a satanizar la ganadería porque sabemos que la ganadería en la economía del país se ocupa un lugar importantísimo incluso dentro de nuestra nuestra alimentación la ganadería hace parte importante diariamente en la dieta de todos nosotros los colombianos que es lo que proponemos luego de visualizar digamos todos los aspectos que hemos mostrado lo que buscamos es que podamos tener en el país una una ganadería amigable con el medio ambiente para eso hemos hecho unas propuestas hay unas muy interesantes en el país que ya se están ejecutando es el tema de los sistemas silvopastoriles que permiten que estas ganaderías digamos se vayan combinando con el establecimiento de árboles algunos de ellos maderables otros de tipo alimenticio para el mismo ganado y que esos árboles nos ayuden a manejar la parte ambiental con el la captación del CO2 que nos genera bastantes daños a la atmósfera entonces y que cada uno de nosotros y de ustedes las personas que amablemente nos han estado acompañando se hagan una idea de lo que está pasando en el Bajo Cauca y en muchas zonas de Colombia para que podamos entre todos digamos hacer un aporte importante a este tipo de problemáticas y bueno desde aquí estaremos pendientes a ver de qué manera nos podemos conectar para seguir trabajando en esa misma dirección quiero darle unas gracias a mi amigo Gustavo a la señorita Lina que ha estado con nosotros y bueno de todos modos que nos disculpen porque realmente tuvimos un comienzo muy irregular gracias a Dios que hemos terminado de la manera como lo estamos haciendo el compañero Ornedis Martínez quiere de alguna manera también despedirse de ustedes muchas gracias para todos y si hay algún tipo de observación o preguntas que podamos nosotros responderles si tenemos la forma y si no consultarlas y luego les respondemos con mucho gusto estamos dispuestos a estar pendientes de en qué podamos responder muchas gracias aquí el compañero Ornesto bien ¿me escuchan ahí? si, ¿me escuchan? si, le escuchamos muy bien ok compañero Gustavo muchas gracias bueno desde la Asociación Agroambiental de Cáceres nuestro único interés es es evidenciar las situaciones que sé que no son ajenas para ninguna de las regiones del país pero que nosotros tenemos algunos puntos especiales a considerar lo que queremos es simplemente digamos hacer parte de este constructo que hoy ustedes como red y como organización están tratando de llevar hacia la sostenibilidad de un departamento de Antioquia que tiene unas condiciones inmejorables en el tema ambiental y que nosotros también queremos aportar nuestro nuestro granito de arena y hacer parte de este proceso agradecer al compañero José Duño que ha tomado pues el tiempo digamos de involucrarse en todo este proceso que ahora comienza para nosotros que nos seguir también haciendo parte y bueno no sé si los compañeros o cualquiera de los que están allí escuchando en el final que se va y no tienen que aportar y no tienen que decir bueno a todos los compañeros de la Nación Agroambiental de Cáceres unas felicitaciones una charla sumamente buena realmente me sorprendieron varios temas y les pregunto ustedes iniciaron diciendo que el ganado fue traído por los españoles o sea toda la parte de ganado fue traída de Europa o aquí había algún ganado nativo conocemos que los españoles cuando hubo la conquista cuando empezó la colonización ellos trajeron el ganado y del ganado se hablaba del ganado ovino el ganado equino e incluso el ganado porcino ellos entraron todo este tipo de especies de España hasta la española y de ahí lo trasladaron con un permiso del rey de España entraron las primeras 200 especies en donde estaban digamos incluidos cerdos caballos y ganado bovino o sea en América no existía el ganado antes de los españoles bueno había digamos alguna parte creo que no tengo muy claro Gustavo y de pronto ahí te quedaría debiendo la respuesta pero si se hablaba de algunas especies como los caballos que no se sabe si era que habían entrado por otra parte y en otra época digamos histórica pero que ganado realmente bovino de conocimiento que tenemos fue el que entró de España y que entró por Santa Marta y algunas de ellas entraron por Venezuela hacia lo que son las sabanas de los llanos orientales Casanare y Arauca por ahí entraron el otro resto de ganadería perfecto muy bueno no conocía esa parte de esa historia del ganado traído de España realmente la desconocía si señor alguien tiene alguna pregunta alguna inquietud algo que quiera aportar a la 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 hola muy buenas tardes buenas tardes soy Carlos Arturo Arroyave trabajo en la dirección de desarrollo rural en estos momentos nos encontramos en el corregimiento de Guadarumo con algunos habitantes de la zona que están escuchando y escucharon muy atentos la intervención de los compañeros de la asociación agroambiental y de parte y de parte mía pues decirle que una intervención muy buena que relaciona mucho la problemática que se ha venido presentando con el sector ganadero y que de hecho a esas alternativas que ellos proponen se les se ha se le está apuntando para obtener una una ganadería sostenible o hablar de una ganadería de precisión que optimice el uso del suelo y la preservación de recursos naturales es así como ellos mencionan el tema de unos proyectos que que se han postulado y que que ya prácticamente se están implementando en el municipio y decirles que la problemática ha ido avanzando porque es cultural el tema de la ganadería en el en el en el municipio como tal es cultural entonces empezar a a trabajar desde la misma cultura con los productores eh convirtiéndolos tanto en tema económico como en el tema de preservación y no darle las gracias y muchas gracias a ustedes también por permitirme intervenir a usted muchas gracias le pregunto cuando cuando un terreno ha sido históricamente utilizado como potrero se demoran muchos años para volver a recubrar pregunta si si se un terreno que históricamente se ha usado como potrero el compañero Orneli Martínez o Elías Terán le va a responder perfecto bueno la pregunta era si escuché bien que si un potrero o un área después que haya sido destinado para potrero se demora mucho para recuperar ¿verdad? bueno eso eso depende depende del trato que se le dio a ese terreno durante su tiempo de de explotación ganadera o de actividad ganadera como tal porque hay productores que son severos con los terrenos ¿cierto? hacen explotaciones severas sobrecargas compactación los pastos no son los mejores muchas veces algunos dejan pastos naturales otros implementan pastos bueno pastos nuevos ¿cierto? los que conocemos ahorita mismo entonces diferentes variedades de pastos dependiendo la variedad y el trato o el uso que se dio el suelo la severidad con el cual se trató es más difícil de recuperar tardaría dos a ocho diez años incluso conocemos experiencia que se han gastado hasta quince veinte años para poderse recuperar por el tipo de de degradación y de sufrimiento del suelo para poder durante el tiempo que se estuvo haciendo la explotación ahí muchas gracias si seguimos abierto alguien más tiene alguna inquietud o un aporte que estamos abiertos a los aportes que nos ayuden a a nutrir los conocimientos de el conocimiento de todos en cuanto a las ciénagas y ríos donde llegan estos ejemplares también es muy complicada la recuperación de ellos de sus aportes de agua es 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 casi es casi la misma respuesta es casi dado a que en muchas partes cuando eso más que todo se da pues para el tema bufalero la producción bufalina se da porque se ayuda a los animales con hacer algún tipo de drenajes cierto entonces no simplemente tenemos la la afección por parte de los animales sino el laboreo también del o maquinarias en las diferentes explotaciones donde están ayudando a acabar los ecosistemas entonces donde se hace donde se hace un drenaje una canalización ya el humedal completamente cambia y eso sencillamente no tiene recuperación porque son ecosistemas que los cambian prácticamente en un 100% o alguna otra pregunta por parte de algunos de los compañeros alguna inquietud algún aporte gustavo felicitaciones felicitaciones a ustedes y al equipo que expuso porque lo hicieron muy bien miren que nos dieron la problemática pero también la posible solución entonces el cuento está en que más personas sean sensibles a esta a este tipo de charlas para que veamos cómo nosotros podemos ayudar felicitaciones porque la idea es conservar el medio ambiente preservarlo cuidarlo para futuras generaciones felicitaciones a Gustavo y a los expositores pues genial gracias muchas gracias Clarisa por tu aporte también este es un tema que debemos de tratarlo con en bloque con varios municipios prácticamente casi toda Antioquia es ganadera la semana pasada hablaba con alguien de la gobernación de Antioquia en la cual explicaba cómo estamos trabajando desde la red de patrimonio ambiental y una de las sugerencias que nos dio es que buscáramos las que trabajáramos en bloque con varios municipios me explico cuando un municipio como Cáceres en posición como esta y busca una solución se le da más rápido cuando son varios municipios cuando hablamos de 10, 15, 20 municipios todos orientados hacia la misma dirección nos da una solución mucho más rápida y fácil entonces eso es lo que debemos de buscar las problemáticas que tenemos con el medio ambiente buscar con los vecinos trabajar de la mano de ellos y presentar señores de gobernación tenemos este problema tenemos esta inquietud miremos a ver cómo nos pueden ayudar pero es importantísimo trabajar en equipo y ese es uno de los fundamentos que tiene la red de patrimonio ambiental conocer estas problemáticas conocer esto que nos está pasando en nuestros territorios y poder presentar nuestras propuestas a la gobernación de Antioquia y a la nación entonces me parece importantísimo poder conocer todas estas inquietudes Bueno entonces no sé qué más queda por decir o por escuchar igual pues tenemos planeado un tiempo al cual nosotros nos tratamos de ajustar ahí lo que otra vez pedimos al inicio que nos corrimos en el horario perdón por el tema de conectividad pero bueno pues nosotros muy amablemente lo hacemos y llegamos hasta acá no sé si no como no hay más intervenciones pues sigamos por finalizada la reunión Sí ya por último don Freddy Giraldo del municipio de Yalí se encuentra con nosotros para que nos invite a la próxima charla del miércoles el miércoles en la noche hablaremos sobre el municipio de Yalí y su cerro tutelar el cerro de Tonato Don Freddy se encuentra con nosotros Claro que sí Gustavo Sí ten bien buena Don Freddy y háganos una breve reseña de la charla suya el próximo miércoles a las 7 de la noche Gustavo primero agradecer por el taller dictado en el día de hoy por las experiencias compartidas de los compañeros y en segundo lugar hacerles una invitación muy especial para este miércoles a las 7 de la noche vamos a estar compartiendo con ustedes la experiencia nuestra sobre cómo los cerros tutelares en cada municipio nos pueden servir de ejes para la protección natural y también para ejercer procesos de desarrollo sostenible a través de un turismo ambiental sostenible que aproveche para proteger nuestros cerros tutelares es un tema espero que nos guste cada municipio tenemos nuestros lugares como cerros o como lagunas hay un referente natural importante dentro de nuestro municipio y creemos que sería importante compartir nuestra experiencia y también aprender lo que tienen en los diferentes municipios de Antioquia perfecto muchas gracias estaremos todos el miércoles a las 7 de la noche ya damos por terminar la charla esta charla está siendo grabada y se suba a nuestro canal de Youtube Red Patrimonio Ambiental Gustavo quería es una sí discúlpame Gustavo quería poner a disposición de los compañeros de las personas interesadas en el documento que tenemos y que presentamos a ustedes ahora por si alguien está interesado se lo ponemos a su disposición perfecto eso lo podemos hacer tranquilamente lo pasamos por el grupo y el vía Guasai el que lo quiera conservar ahí lo va a tener bueno igual muchas gracias para todo y si tuvimos un inconveniente al principio nos discuto nuevamente pero bueno estamos dispuestos a seguir superándonos en toda esta situación no se preocupe todo salió muy bien y eso es un gaje del oficio muchas felicitaciones por todo el trabajo que hacen en el bajo cauca antioqueño muchas gracias muchas gracias muchas gracias feliz tarde para todos hasta luego hasta luego feliz tarde gracias 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 gracias